¡Soy Miss Guarico 2014, Mariana Jiménez, y van a conocer un poco de mi closet. Me encanta la ropa, soy muy clásica, como ven esta camisa negra, pero me encantan los detalles. Está muy chic, me gustan los collares, me encantan los tacones, soy fanática de los tacones, comprar bastante, me encanta. No puede faltar en mi guardarropa un vestido negro, uno rojo y unos pantalones bien negros pegaditos a mi cuerpo, me encantan. Y que no les recomiendo usar un vestido con círculos o líneas horizontales que te hacen ver más gorditas.